Una edición especial del Festival de Cine Europeo es lo que se realizará a finales de noviembre, ha asegurado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la reunión mantenida con profesionales del sector audiovisual. El alcalde anunció que aplazaba la edición número 20 del festival, asegurando que era incompatible con la celebración de la gala de los premios Grammy Latinos. En dicha reunión, el alcalde ha adelantado que se realizará una edición especial más acotada y asegura que es imposible realizar a día de hoy una edición normal por falta de planificación y previsión. Sanz ha manifestado que el festival tenía que recuperar calidad e implicarse más en la ciudad y añade que se volverá a celebrar en noviembre, pero en 2024. Hemos llegado a la conclusión de que la mejor fecha para que este año 2023 celebremos una edición especial del Festival de Cine de Sevilla sea a finales de noviembre. Por lo tanto, este año, a finales de noviembre, habrá una edición especial del Festival del Cine de Sevilla y el año que viene, 2024, celebraremos como siempre el Festival de Cine de Sevilla en las fechas de siempre. Y que Sevilla seguirá manteniendo su festival, un festival consolidado con la marca Sevilla y trabajaremos para que todo ello sea óptimo y que Sevilla siga teniendo el festival que se merece.